Hola que tal amigos como están? El día de hoy vamos a hacer un ejemplo con ARC 2D utilizando la clase Graphics 2D en Java. Espero que te guste. Para este video vamos a utilizar el proyecto gráfico Java y vamos a tomar como referencia el paquete de Video 9. Recuerden que en Video 9 realizamos la clase de grosor donde vimos como hacer el grosor para una línea utilizando la clase Graphics 2D. Dentro de este paquete vamos a crear una nueva clase de Java la cual vamos a llamar semicírculo. Y dentro de esta clase vamos a crear la estructura de la aplicación así que regresamos en unos segundos. ¡Gracias! 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 Ya que terminamos vamos a continuar escribiendo código por ejemplo vamos a escribir el objeto de la clase Graphics 2D además vamos a establecer el color de las figuras que para este caso va a ser un color rojo y también vamos a asignar un grosor para las líneas de la siguiente forma recordemos que el grosor lo realizamos con la clase Basic Stroke muy bien cuando utilizamos un objeto de la clase Arc 2D es muy similar a lo que trabajamos en el video 4 aquí les voy a dejar una tarjeta para que vayan a visitar el video 4 y puedan observar la explicación que dimos en ese video por ejemplo Arc 2D recibe los siguientes parámetros que son muy similares a los que utilizamos con un arco los cuales son los primeros dos corresponden a la coordenada de inicio donde vamos a empezar a dibujar nuestro arco 2D el siguiente sería el ancho de la circunferencia el alto de la circunferencia el ángulo de inicio el tamaño del arco y el tipo del arco y les recuerdo estos parámetros ya los vimos en el video 4 lo único que estamos agregando es tipo del arco y para recordar un poco acerca de todos estos parámetros les presento la imagen que también vimos en video 4 donde estamos viendo de forma real como se aplican todos estos parámetros el único que nos haría falta explicar sería el tipo del arco los tipos de arco para Arc 2D son los siguientes con Short por ejemplo estamos uniendo con una línea recta el inicio del arco con el fin del arco cuando utilizamos Open este arco se queda abierto como su nombre lo dice y cuando utilizamos Pie está uniendo el inicio del arco y el fin del arco con dos líneas rectas que van desde el centro de esta circunferencia como ven solo son tres y vamos a ir a código para ejemplificar como los vamos a utilizar vamos a utilizar el método Draw del objeto G2D con este método vamos a poder ocupar un objeto de la clase Arc 2D de la siguiente forma donde 50 es la coordenada en X este otro 50 es la coordenada en Y 150 corresponde al ancho este otro 150 corresponde al alto este 0 corresponde al ángulo de inicio este 270 corresponde al ángulo donde va a acabar y como vimos anteriormente tenemos a Short que es el tipo del arco y vamos a continuar con los siguientes dos y vamos a ver y vamos a ver una vez que terminamos vamos a ejecutar la aplicación y este es nuestro resultado como pueden ver no es nada complicado es simplemente saber utilizar los recursos que tenemos para realizar las diferentes figuras geométricas por último y solo para observar la funcionalidad del método Fill vamos a cambiar estos dos métodos Draw que tenemos aquí por un método Fill recordemos que Draw nos dibuja todo el contorno de nuestra figura geométrica y Fill va a realizar un relleno de esa misma figura geométrica vamos a ejecutar la aplicación y ahí tienen el resultado espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que voy subiendo recuerden compartir el contenido porque así podemos llegar a más y más personas para que puedan conocer este tipo de ejemplos y puedan aprender un poquito más acerca de programación e informática con nosotros les agradezco su atención y nos vemos pronto bye